Ahora que hablamos de lo de Claudio X. González, de esa amenaza, yo lo retomo porque quiero que se entere más gente, porque La Mañanera tiene su audiencia, no es para presumir. Entonces, sin embargo, ya en las redes sociales el debate es muy bueno y son muy buenos los argumentos. Sobre estos temas callan los intelectuales, no hay nada de Krause sobre esta amenaza autoritaria de hacer listas negras, ni de Aguilar Camín, ni del nieto de don Jesús Silva Gerson, ni de nadie, porque son parte del mismo grupo, no hay diferencias. Entonces, cuando lo de la UNAM, sí, ahí hasta Krause sacó la historia de la autonomía de la UNAM, de cómo se salvó la UNAM de que se le impusieran contenidos socialistas. Y ahí sí, todos estos escritores, periodistas, conservadores que simulan ser independientes.